Carlos, dale Una, dos y tres Todavía quedan policías, ¿buenos no? Gracias Oye, guenda Tía, 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 ¿en la pata, tía? ¿En su pata? ¿La rata en su pata? Las profundidades ¿Qué te motiva, hijo? ¿Cuánto le debo de unos chocoroles? 15 pesos ¿Usted es católica? Sí Pues que Dios se lo pague Oye, ma, 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 que hay dos confirmados aquí al lado ¿Eh? Dos confirmados aquí al lado en las cartas Normal Sí, y dos bautizados Es pen ¿En salsa? Sí, 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 sin salsa Ah, no Sale Pa, 100 pesos a que no puede sacar la botella o sea a que no puede sacar el billete sin tirar la botella mucha gente no me cree que yo soy uno de los hombres más como les dije uno de los hombres más rápido del mundo